Custodio hablando con el pueblo. Gracias al Todopoderoso que cada día nos permite llegar hacia sus hogares con informaciones de calidad. Hoy tenemos muchos temas que tratar, pero antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes a toda la provincia de Sánchez Ramírez, al municipio de Cotuí y todo el mundo a esta hora de la tarde. Ángel Custodio hablando con el pueblo. Un programa diseñado para que usted tenga la bella oportunidad de informarse. Esa es la razón de este programa hablando con el pueblo. Gracias a todas las personas que hacen posible que este programa entre a su casa y usted tenga la oportunidad de escucharnos de todas las verdades que se dicen en este programa. Ahora bien, si usted ve o escucha que en este programa se dice algo que no es así, llámenos, que nosotros lo escuchamos. Bueno, lo primero que yo quiero decirle a los amigos televidentes es que quiero pedirle excusa a los amigos que ven este programa y a los pronunciamientos que hemos hecho, especialmente en el día de ayer, que si en algo le ofendimos a alguien, al menos yo, con la alta voz y con algunos coño que tiré. Espíriteto. Algunos coñitos que tiré. Espíriteto, ángel. Espíriteto, está especialmente si dije y mencioné a alguien, pues que me excurse. Principalmente a Gonzalo Francisco. No, Gonzalo Francisco es miembro de este equipo. Gonzalo Francisco trae informaciones. Lo que pasa es que a Gonzalo Francisco le han dado en la madre porque él se levantó a las 5 de la mañana. Usted lo que tenía que hacer era una perra. Usted ya era lo que usted dijo. No, Gonzalo, pero nosotros no dijimos nada. Yo he pasado dos veces para allá, a ver si lo venía un poquito. Pero mire, yo quiero hacer una pregunta a usted. A parte de las excursas que le pido a los amigos televidentes. Antes usted arranca de consulta. Si ofendía, si ofendía a alguien. O si alguien se siente ofendido con lo que dije. Yo quiero preguntarle a usted y a la gente del público. ¿De una alegría se muere una gente? No. No. Por ejemplo, la gente saca el otro y le da una alegría y se puede morir. No, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va? Ahora puede morirse también porque si usted pasó de alegría cuando me iba a ir a brincar para ahí. Sí, porque oiga lo que le voy a decir. Me dieron la información de que se murió el gerente del Banco Agrícola. Del Banco Agrícola, sí. Era Diomedes Herrera. Herrera. El pequeño. Y que murió, de que de una alegría. Ajá. Sí. ¿Que se sacó el otro? Sí, espérese. Usted sabe que yo dije en una ocasión que al Banco Agrícola le llegaron 400 millones de pesos. Sí, sí, sí. Para prestárselo a los productores. Eso es para los productores. No es para los políticos. Eso no es para políticos. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que usando la influencia política hubieron dirigentes del PRM y otros de otro partido recomendado por el PRM que le dieron una partida de dinero. ¿A él? A ellos. A ellos. Ah, ok, ok. Él, él como gerente, le dio ese dinero en calidad de préstamo a esa gente. Hubo a un dirigente del PRM que parece que él le dio un dinero fuerte, porque el dirigente es fuerte. El más duro que tiene el PRM construido. Pero es mala paga. O no tenía con qué pagar. Parece el hombre, el difunto, como gerente, le prestó esos cuartos a ese dirigente del PRM y él se cansó de mandar papeles y de cobrar y nada de pagarle ese dinero. ¿Qué pasó? Que ese dirigente del PRM parece que consiguió una buchugá y fue pan y le pagó la deuda. De un fuetazo. De un fuetazo. Y el hombre salió a celebrar. El hombre salió a celebrar. Ah, pues el hombre en esa celebración le dio un patatú, según me informan. Y el hombre se murió de eso, de la alegría. Porque el que le debía esos cuartos, él veía eso tan difícil de que le pagaran esos cuartos. Que cuando los recibió, él lo que se le sintió fue, se paró, entregó y se fue a gozar, a celebrar eso. Y ahí se lo llevó el diablo. Qué pena, el ingeniero Herrera era una persona amistosa. Y él era agrónomo. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Tenía calidad para ser gerente del banco agrícola. Pero en paz de cáncer. Pero lo mató ese trétamo. Era asustado que estaba. Déjenme decir esto, Ángel, cambiando de tema. Mire, aquí se va a hacer en el Hospital Inmaculada Concepción un cuidado intensivo. Lo va a hacer la... La barrigor que lo va a hacer. La construcción va a hacer la barrigor y la parte técnica la va a poner en esta. No, y los equipos, los equipos, los equipos, los equipos lo va a dar la barrigor. Pero oiganme esto, señores. Igual que, que, que... Oiganme esto que les voy a decir. Miren, señores. La barrigor va a hacer más de eso aquí en la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí ya la provincia de Sánchez Ramírez le aceptó que va a ser la presa de cola. Ya usted sabe lo que ellos iban a hacer. Esa presa va. Esa presa va. Es más, no está hecha. Si ellos la pudieran traer hecha y montarla ahí, ya tuviera puesta. Sí, sí. Esto es para darle costumbre a la gente de Yamasá y Monteplata. Que le iban a hacer la presa así. Porque, oigan, si esa presa la hacen en el área de Monteplata y Yamasá, por aquí, por Sánchez Ramírez, no iba a cruzar nadie. Nadie iba a cruzar por aquí. ¿Por qué? Porque la presa iba a estar en Yamasá. Porque todo lo de ellos iba a estar en Yamasá y Monteplata. No. Ahora no. No. Mire, oigan, oigan, oigan. Esa persona, oigan, particularmente. Porque en Monteplata eso queda muy para allá. Y aquí. Sí, pero yo. ¿Por qué usted dice que no iba a pasar a nadie? Bueno, porque ellos, todas sus cosas de hacer, la iban a concentrar en Monteplata y Yamasá. No, porque para Monteplata lo que iban a mandar es el lodo. No, pero, ajá, el lodo. El lodo. Pero para allá no iban a llevar nada. Pero para esa gente tenerla en buena, le iban a hacer de todo. No, ellos le iban a hacer de todo, pero no iban a llevar nada para nada. Mire, como lo van a hacer aquí. Usted vea ese cuidado intensivo. Así que ya quedarse en un barrio también. La barrio. Eso es para que la gente no vaya a... Toda esa gente de ellos lo van a sacar. Eso es para que la gente no vaya a despertar y hacerle un lío en la provincia de Sánchez Ramírez. A eso se debe. Pero ya ellos, a lo que tenían que comprar, ya lo compraron. Sí. Porque este pueblo es de muertos. Sí. Aquí no hay... Aquí... Aquí no hay... Aquí no hay hombres y mujeres. Aquí lo que vemos es chanchas. Sí, así es. Y los tiguerazos no vendieron. Sí, los tiguerazos no vendieron. Los tiguerazos políticos. Pero no es Barri la culpable. No. No es Barri la culpable. Barri vino aquí a buscar dinero a esta provincia. Entonces los estúpidos hemos sido o han sido los que han negociado a este pueblo para que se los lleve el diablo en el futuro. Porque dame esto. Han hecho todas las negociaciones con Barri. Y no han invitado a un funcionario para participar en esas negociaciones con Barri de la provincia. Un funcionario no lo ha visitado. No, ellos sí han participado. Pero no lo han invitado. ¿Cómo que no lo han invitado? ¿Que no lo ha visto usted? Es decir que... Que el vio a vinagre ahora en esa negociación que le dieron todos los cuartos del mundo hasta el 2028. Había funcionado en la provincia. No, porque eso es... Eso es impuesto. Eso es impuesto del Estado tiene calidad. Para cobrarlo. Claro. Claro. Lo que se pasó que lo cogió hasta el 2028. Y es hasta el 2024 que es el presidente. Porque otra cosa. El presidente que venga. Va a tener que hacer otra renegociación. Mira ese 5%. ¿De qué le vale al municipio con tu... Bueno, pero ahí en Fomisán están llegando 300 millones de pesos. ¿Pero para quién? Bueno, para comer caviar ahí. Usted no ve como hay gente que hasta la bosquera se le sanó. Gente que llame con una boquera y una anemia, mire. Oiga, el único sobreviviente de comer arroz con huevo soy yo. Ya. Ángel, yo le tengo aquí las encuestas de los ricos. Los ricos tienen una encuesta aquí. Los ricos tienen una encuesta, Ángel. Una encuesta, tienen aquí los ricos. De Lionel Fernández y Luis Abinader. Y Luis Abinader. Aquí está, vea. De último minuto, lo prometido es deuda. Y la deuda se paga. Llegó la encuesta del mes de mes al grupo de empresarios del CONED. El grupo de empresarios del CONED. Ahí están todos los millonarios. Que la pagan ellos particularmente y que son de todos los partidos. Luis Abinader tiene 40.3% en las encuestas de ellos. Lionel Fernández de 40.1%. Encuesta basada en los candidatos ya elegidos. Un empate técnico. Un empate técnico. Oiga, a ver. Y si eso es así, perdieron. No, claro. ¿No se perdieron? Claro, claro. Si eso es así, hace rato que perdieron. Claro, y es así. No es más de ahí. Oiga. Es así. Porque como ve el país, y le presento esto. Mire como ve el país. Mire como ve el país. Posible fracaso del censo nacional. La gente se está negando. A mi casa no han ido a censar todavía. No, pero a mi casa fueron y le hicieron cuatro preguntas, Rosy, y ya terminaron. A mi casa no han ido. Bueno, pero por haberle censado a la casa. Es que usted era más hondo. Le hicieron cuatro preguntas. ¿Por qué hay que hacerle mana? No. Pero hay que ver si hay puerco, si hay vaca, si hay chivo. Y hay que preguntarle. Si hay gente, población y vivienda. Si hay cuarto en banco. ¿Y usted tiene? No, 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 yo. ¿Qué hay que preguntar? La que fue a encuestar cuando se autista, se autista un atraso. Miren, en Jaira Mosa, la delincuencia fue, se lo llevó, se lo llevó, y a Punta Pitola sacan un preso y se lo llevan. Sí, de un cuate. Se lo llevan. Sí. Pero otra cosa, otra cosa, otra cosa. Miren, usted no ha notado que el hijo de Ñeñe no está en campaña. Los, son dos. Ninguno lo está en campaña. No, ninguno lo está en campaña. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? ¿Usted no sabe? Bienvenido a la sala en el llevarse al próximo candidato. ¿Ah, céntico? Ah, sí. Ah, alcalde por el PRM. ¿Otra vez? Sí. 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 Anda circulando en boca de los PRMita, que ya el alcalde, y qué bueno que sea así. Yo me alegro. Ojalá, para recuperar su salud. Sí. Ojalá. De verdad lo digo de corazón. Ya tiene, ya tiene, ya parece que consiguió que le van a hacer un trasplante. De riñón. De riñón. Entonces, de acuerdo a unas encuestas que él ha hecho. ¿De qué gana otra vez? Sí, lo favorecen. Y eso tiene que ver, porque por ejemplo, la gente del PLD, si es que lo hay en Cotuino, han salido a hacer una oposición. No. Teresa con un cíper. Yomari con un cíper. Alejandro Jerez con otro cíper. Samuel, Samuelito, que es dirigente del PLD, con un cíper. Ninguno dice nada. La gente de la fuerza del pueblo, ellos notan que la gente de la fuerza del pueblo tampoco le está haciendo oposición. Entonces él es que está suelto en la cancha. Entonces él se va a lanzar. Otra vez. Después tenga sus riñones buenos. Ajá. Para ganar otra vez de calle. Esa es la situación también de Ricardo de los Santos. Que ellos entienden que como no hay nadie en la palestra pública, ellos entienden que ganan de calle. Sí. Pero yo vi a Teresa discurseando en un encuentro que hizo aquí con la alta dirigente del PLD, el candidato del PLD este. ¿Cómo que se llama? A ver Martínez. ¿Y a dónde le hicieron? No sé dónde le hicieron. Yo vi a Teresa discurseando en esa. Y vi a Chavoce de la Cruz Chepe discurseando ahí también. Sí. Y vi a la diputada de Cebicos, que nadie la conoce, discurseando ahí. ¿La Comelocrio? Sí, la Comelocrio. Y vi... Ella tiene un lamboncito de ahí de la colonia que él ve el programa y me corta los ojos. Yo le digo Comelocrio. Y vi a su amigo el doctor Juan Feli discurseando también. Sí, sí, sí. Juan Feli que no pide a su tiempo ya. ¿Cómo? No pide a su tiempo. ¿Y dice que va de robo ahora? ¿A qué? Yo creo que va como diputado Juan Feli. No, que no pide a su tiempo. No pide a su tiempo. Ajá. Mi amigo Juan Feli, que yo le tengo gran estima. Que no pide a su tiempo en el PLD. Mire, ahora que menciona Juan Feli, me llega a colación que el magistrado King Rondón murió y lo están viendo en la funeraria del sector Libertad Oceano. ¿Quién estaba vivo? Sí, ¿quién estaba vivo? ¿Que fue juez? Sí, juez. ¿Fuez? Ah, sí, sí. Murió ayer. Sí, sí, es que yo lo confundo con... ¿Cómo es que se mu... Que vivía frente a Luis Orilla? Ah, con Bucarelli. Con Bucarelli, que yo siempre lo confundo. Con el conde Buca. Sí. Conflicto con la ARS. No, no, se ve igualmente. Esto se jodió. Colegio médico, colegio médico. Esto se jodió. No hay salud. No hay educación. No hay economía. Vean acá que... Oiga, ahora que ya... La delincuencia arropando el país. Sí, sí, señor. De manera que nos llevó el puro diablo. ¿Y qué ha pasado con Quiquei Aprende Contigo? ¿Qué ha pasado con Quiquei Aprende Contigo? En Candela. La sacaron, como sacaron el 911. El 911, eso está ahí. Eso no sabe. Pero eso no lo dañó a este gobierno. O sea, oígame. Esta gente ha podido el país por las cuatro esquinas. Sí, pero están haciendo la autopista. ¿Vas? Pero es que no avanzan de rincón. Llegan hasta la vega y no han podido pasar de ahí. Digan hasta la autopista. Ah, ¿ustedes saben por qué no han podido pasar de la vega? Porque se cayó el puente allá. Ah, sí me da. Lo grande es... Ya, los coño que... ¡Qué charlatanes! Lo grande es cuando ellos entienden que todo el mundo es descabezado y que va a creer todo lo que ellos dicen. Entonces yo cabe que... Hay gente que dice, yo estaba para Santiago. Digo, ¿y cómo está esa autopista? Igual. Igual. Pero es que ellos están llegando a Montecriti. Ve Montecriti. ¿Cuál Montecriti? Yo no sé lo que ellos están haciendo al centro de la autopista que están ahí. ¿Qué será lo que van a hacer ahí en el centro de la autopista? Seguro están tapando... Debieran tapar esa parte céntrica, esos zangones. Y hacerle acericones. Yo pensé que en esa parte céntrica de la autopista lo que iban a hacer era un tren por el centro. Ya no hay si cabe. Ve ahí a Santiago. Sí, un tren por el centro. Es un terreno de pedista. Sí, sí, sí. Un tren... Que cabe bien de los carriles para ahí venir. Para ahí venir. Cabe bien. Dos carriles. Y eso debiera tener el cerebro de Leonel Fernández. No, Leonel Fernández. En el cerebro de Leonel Fernández está. Hacer un tren que le dé la vuelta a la isla entera. Sí, pero hay que meter ramales por el centro. Sí, eso sí. Hay que meter ramales. Usted se imagina un ramal que venga recorriendo. Un ramal que venga de Nagua y cae a San Francisco de Macorís. Pero yo había un ramal así. Bueno, yo había un tren de la vega... Sí, a Montecristi. No. ¿A Montecristi llegaba? A Sánchez. A Sánchez, a Samaná. Al puerto. ¿Pero se llegaba a Montecristi? No, a Montecristi no llegaba. Sí, el tren... Hermano, no. No discuta lo que usted no sabe. Usted está soñando. Ángel. Si usted quiere, métase a Google. Ángel. Llegaba al puerto de Montecristi también. Que no. Y embarcaban por ahí también, por Montecristi. Que no, porque ahí había un puerto. La guisnera era ahí que estaba. Ahí no había tren para allá. Está bien. Ahora, tren había en tiempo de Trujillo. ¿Ve está seguro? En tiempo de Trujillo había tren en todas partes. Porque donde quiera que había caña, había tren. Sí. Seguro como para allá. ¿Y qué hicieron con ese tren de Trujillo? Que tenía caña en todas partes. Que los rieles se los robaron y los vendieron. No, eso los cagan ahí los finqueros. Eso los debaratar. Los dejaron debaratar, lamentablemente. Eso lo más funcionó hasta la gobierno de Balaguer. Sí. Los gobiernos de Balaguer. Y los camioneros. Lo quitaron todos los... Yo creo que hubo un tiempo que en los primeros gobiernos de Lionel... Porque mire que es lo que pasa. Si se monta un tren... Ahora yo creo que Central Romana sí tiene vía aferra. Sí tiene vía aferra. Mira, yo lo que quiero que usted diga. Si aquí en este país se establece una línea de ferrocarril, ¿los camiones desaparecen? No. Porque es mejor que usted cargue en un género. No, no, no. No en su totalidad. Porque en Estados Unidos y esos países desarrollados, hay miles de trenes de carga. Sí. Por rumba. Pero los camiones son necesarios. Sí. Porque los camiones son los que llevan la carga a puerta. A los trenes. Sí, sí, sí. Eso es así. Entonces, ahí las cogen, le encaraman a los camiones, porque son inmensidades de kilómetros que tienen que recorrer esos trenes, pero los camiones sirven como fuentes de alimentación. Yo tengo hijos que manejan tres, que manejan camiones de patadas. Entonces, esos trailers van para el centro de la ciudad, que son los de distribución. No, y también lo que los... Y a las empresas. Las empresas comercios tienen eso para llevarles la mercancía a ellos. Por ejemplo, una empresa en una determinada zona, vamos a leer Manhattan, una empresa, pero que tiene que mandar eso a cientos de kilómetros. Ese furgón lleva esa mercancía a un lugar de tren para que sea llevada a ese lugar. O sea que los trailers allá en el centro de la ciudad no desaparecen. Si el PGE me gana, ¿usted ya te va a manejar de patadas para el Estados Unidos? Ya a mí no me da a manejar por la edad. ¿Por qué? Por la edad. No, pero lo hiciera. Ellos lo prueban, ellos lo prueban a usted. Pero lo hiciera, lo hiciera. Ajá. No, porque yo no le aguanto cuatro años más a estos ladrones que en este país. No, yo no lo aguanto. Esto yo lo voy a aguantar porque es obligado. Estos cuatro que va a... Esto yo lo voy a aguantar porque es obligado ya. No, yo no gano. Pero a estos ladrones no se le puede aguantar. Cuatro años más. No gana. Pero venga acá. Pero venga, ¿a dónde están las condiciones para los seres humanos de este país aguantar cuatro años más? No, 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 no. ¿A dónde están? Que me explique uno lo que están más en buenas, lo que están comiendo filetes de este gobierno. Lo que están comiendo filetes. Que dicen que este gobierno es lo mejor que hay. Que lo mejor es que me digan a mí como a sus familiares de ellos. Porque son tan desgraciados que comen a su cuarto y a los familiares no le dan un peso. ¿Cómo? Que me digan lo que están comiendo bueno en este gobierno. Como por ejemplo el amigo suyo. El funcionario. El funcionario. Mi hermano Alquimede Matías. No sabe de usted. Pero usted es un de carajo. Mire, sentado usted que la... Ahora yo le pregunto a usted. Si Alquimede no quiere saber de mí, ¿cuándo yo he vivido de Alquimede? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? El vatico de aceite le daba a usted cuando el carro estaba fundido. No, no, no. Yo no he vivido el carro fundido nunca. Usted iba ya a tapar y vomita. Que pase 10 años ahí. Que él puede conseguir todos los millones del mundo y no aprende a vivir. Porque él está demasiado pobre. Y el pobre no tiene capacidad para la vida. ¿Cómo pobre? Usted lo ve como si hombre ha cambiado. ¿Y qué hace? ¿Qué rico? No sé por qué está en un aire acondicionado. Que nunca había... Dos años y cuatro detiene este gobierno. Sí. No, pero entiendo un año y pico. Es como... ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? Eso es para defender a Alquimede Matías. Sí, vamos, vamos. Dele, dele, dele. ¡Fueras! ¡Buenas! ¡Ay, coño, ay, coño, ay, coño! ¡Ay, coño, mi compadre! ¡Ay, coño, mi compadre! ¡Ay, coño, ay, coño, ay, coño! Para defender a tu amigo. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Bueno, yo le voy a decir... ¿Cómo? Yo... ¿Qué digo que ustedes dos le tienen envidia? Porque están más viejos que... Y que ellos más bombosos que ustedes. Y es verdad. Y es verdad eso. Es verdad. Es verdad. Es mentira. Es verdad. Es verdad. Ellos no hay cosas más buenas mozas que un feo con cuartos. Es verdad. Lo quiere todo el mundo. Ahora hay que ver si esos cuartos se acaban. Compadre, felicidades, pues yo sé que usted está bonito. No hay nada. Dice... Yo no le hago caso. Yo lo quiero mucho. Lo doy ahora. Ellos no me tienen envidia. Porque yo soy más buen moza que ellos dos. Y estoy más... Óyeme. Óyeme, Bili. Ya supimos que te entregaron ya. Mira, yo con un litro de diwa. Con un litro de diwa yo me confongo. Porque yo no soy tan agayú tampoco. Y eso cuesta menos de mil pesos. Que no tengo cuartos. Y no te entregaron los cuartos ya. Cuartos de diablo, coño. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo he visto, coño. Aquí nada más con esta herencia, coño. Yo he visto, coño. Lo que hay es que es una vaina que está valorada en Chile, Colorado. Yo he visto, coño. Miles de pesos y nada más ha sonado la vaina de diablo esta. Ah, porque... Es que el que amigo de nosotros eres tú. Nosotros no damos y dicen los viajes. ¿Eres tú? Hubo uno. Hubo uno. Hubo uno que le brindara una botella y vino, digo yo. Y cuando tu papá vendió la finca, tú me brindaste agua a mí, coño. Pero Vigilín, no nos haga eso a nosotros dos. Que la cosa es distinta. No, pero compadre, no te preocupes. Que a mí no hay que... A mí no hay que haberme nada. Yo lo que quiero es que ustedes y yo hablemos de aquello. Coño, tú me pasas algo, tú eres responsable, ¿ok? A su compadre. Compadre, yo no quiero que a usted yo hablemos de aquello. De la mamá del muchachito. Yo soy rico, coño. Cuando yo consiga que esta vaina se vende, yo me voy a mudar de aquí para... No para el campo, para el monte, bien lejos de la civilización. Tú vas para la calle Oto por ahí, pendejo. Tienes que en tu casa. Compadre, nos vemos. Tenemos que hablar con... Sí, nos vemos. Gracias. Tenemos que hablar de la mamá del muchachito. ¿Cuál es la mamá del muchachito? De un hijo que tiene. ¿Y qué le incumbre a usted? Bueno, tenemos nosotros que hablar de eso. Mi compadre y yo. Mi compadre y yo. Lo que quiere es que la mujer lo vote. ¿Cuál mujer? La morenita de aquella gente. ¿Cómo se llama a ella la hija del chico? ¿Cómo es? De Ligio Ureña, la licenciada Ureña. No, porque mi compadre me dijo a mí que ellos no estaban en nada. ¿Cómo que no? No, dije que él tenía amores. Ella me dijo a mí que él tenía amores. Esa gente no se deja. Eh, ¿qué tal? Otra vez volvió. Póngamelo. Ah, un tal Francisco la mata ya, Moisés. Sí, sí. Se mancó, se va huyendo. Salió huyendo, cobarde. Bien, señores, recordadme que el 809-240-5, 15-0-0 siempre está en el aire. Vámonos, vámonos. Llamen por ahí. Pero vámonos al resumen de noticias con Ginés. Adelante, adelante, Ginés. Resumen de noticias con Ginés Jerez. Ginés Jerez. El consejo disciplinario del colegio Luis Muñoz Rivera informó a los tutores y padres las medidas tomadas en relación al estudiante que llevó un arma de fuego al plantel. El estudiante terminará su año escolar de manera virtual con atención personalizada de sus maestros. En otro punto, República Dominicana expresó su más enérgico rechazo a las críticas de un creciente número de países y organizaciones de derechos humanos por las medidas que ha adoptado contra los migrantes haitianos. Las autoridades dominicanas dijeron que deportaron a 43.900 migrantes entre julio y octubre, la mayoría haitianos. En otras informaciones, algunas de las demarcaciones más pobladas del país, como Santo Domingo, Santiago y La Alta Gracia, se mantienen atrasadas en el trabajo de campo, según lo muestra el reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas. Por otro lado, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, Intran y Omsa, firmaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de poner en marcha el Plan Piloto de Movilidad Escolar. En las internacionales, un terremoto de magnitud 5,6 ocurrió en Indonesia dejando 252 muertos y cientos de heridos. Para el Canal 10 de Telecotuí, Ginette Jerez. En una convención. En una convención. ¿Y en qué partido? ¿Quién presidía del PRM? Ajá, ajá. ¿Quién presidía la presidencia? ¿Pero Garavito es el presidente? No. ¿Garavito es el presidente del PRM en la mata? No, no. ¿Qué pasó? Y hubo una asamblea y se la enviaron a Garavito. Se lo la enviaron. ¿Quién se lo la envió? ¿Quién tiene de nuevo? Yo me decía, presidente, quisiera que quien me mandó esta información. ¿Y llame aquí? Estaba llamando y se le volvió, pero me mandó el escrito y dice que ahora le digan a Garavito que lo traicionaron. Así que están ellos matándose como perro y gato. Pero que me mande a decir, me escriba, me está escribiendo, que me diga la persona quién es... Ah, bueno, me está llamando. Déjame ver quién es que me llame. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas. Buenas. Buenas, sí. Buenas. Con Ángel. Gustavio. Ángel. Dímelo. Mira, Ángel. Mi hijo, tú eres hombre de vuelo con tu hispano y te hablas bonito Jiménez. Dímelo. Mira esa parte, mi hija, que tú dices en el cuatro años más, ¿cuánto te vas a mudar? Para la colonia, tú vas a empezar por la colonia. Ángel, óyete, Ángel. ¿Cuántos años más seguro que tienes? Porque no podemos buscar nada con ningún otro partido, Ángel. ¿Cuál es el cuatro años más? ¿Cuál es el cuatro años más? ¿Quién es el cuatro años más? ¿Quién es el cuatro años más? Vente a decirlo eso, es de noche o aprecio. O aprecio. Vente a decirlo, es de noche y aprecio. Bueno, ¿tú se la envió a Garavito? No, se la envía a Garavito. Como presidente, pero tú le pones a la mano. Parece, bueno, me está mandando la nota aquí. Dice que Vicente es el presidente y Nieve María, secretaria general. Sí. ¿Pero quién es Vicente? Dame el apellido. Pero Nieve María, es la profesora, la que era profesora, Nieve María. Sí, amiga mía. Sí, Nieve María. Se la envió a Garavito. Se la envió a la secretaria general. Sí. Garavito, ¿qué pasó? Vamos a un corte comercial y en breve retornamos con Ángel Custodio. Descubra la manera más rápida de economizar dinero cuando de medicina se trate. Su solución. Las marcas MIMA. Las farmacias MIMA. Sigue vendiendo medicamentos de marcas a precios de botica. Lo que la hizo popular. Las primeras y pioneras en toda la región. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Siempre con descuento y al detalle. A la vanguardia. La marca MIMA se impone. Farmacias MIMA. Tu mejor compañía. Más de 15 años en la confianza de la gente en Cotuí. Comprometidos a brindarle el más alto nivel de servicios y atenciones. Noticias Banco Tui. Ahorra hasta un 98% en tu factura eléctrica. Con los préstamos de Banco Tui. Para la instalación de paneles solares. Con planes residenciales y comerciales. Cuotas desde 4.010 pesos mensuales. Te ofrecemos el presupuesto y asesoría gratis. Llámanos ahora al 809-585-2636. O acércate a nuestra oficina más cercana. Banco Tui. El banco de la comunidad. Número Viscina. Número Viscina. pero en la misma calle María Trinidad Sánchez. Ahí está toda la ropa que usted necesita para damas y caballeros, pero principalmente para las damas, ropa con calidad, ropa que usted la puede comprar, ropa de buena calidad. Tienda Angélica, visítela y usted quedará altamente complacido. Recuerde usted también que el doctor Luis García Santos se regidó 2020-2024, regidor de regidores, y le dice a todos ustedes que él está ahí hasta el 2024 y de ahí para adelante hablaremos. Doctor Luis García Santos, regidor. Inversiones Morontamena. Inversiones Morontamena está próximo al Parque Duarte, igual que Puerta y Ventana Kenia, próximo al Parque Duarte del municipio de Cotuí. La puerta que usted necesite y la ventana que usted necesite y la inversión que usted necesite es esta inversión de Morontamena y Puerta y Ventana Kenia. Las puertas que usted necesite, la ventana que usted necesite, todo lo tiene Puerta y Ventana Kenia, próximo al Parque Duarte del municipio de Cotuí. Centro Jurídico Mende Morel. Centro Jurídico Mende Morel está ubicado en la calle Mella número 34, salida Cotuí-Maemón. El Centro Jurídico Mende Morel tiene que ver con todos los procedimientos de asuntos inmobiliarios, deslinde, venta de casa, compra de finca, compra de casa, todo tiene que ver el Centro Jurídico Mende Morel. Visítelo y usted quedará altamente complacido. Licenciado Ángel Custodio, regidor, 2024-2028. Para poner el municipio de Cotuí organizado. Es para eso que el licenciado Ángel Custodio Mende aspira a regidor, para darle calidad, para darle limpieza, para que el municipio de Cotuí salga de ser el municipio más sucio del país. Ángel Custodio Mende, regidor. Tú, alcalde, la mano amiga, el que la gente quiere, aspirante alcalde por el municipio de Cotuí, Ambior y Mena. Si quiere un alcalde joven, un alcalde con condiciones, un alcalde que aspira que su pueblo esté limpio, pues vota cuando te toque elegir. Vota por Ambior y Mena, el alcalde de tu municipio. Wilson García, capacidad, honestidad y trabajo. Ese es Wilson García, el candidato a senador por la fuerza del pueblo. No solamente eso, sino que un senador amigo del presidente, que no tiene que pedir permiso para llegar a donde Leonel Fernández. Ese es Wilson García, candidato a senador por la fuerza del pueblo. Yo no me canso, vea, yo no me canso, yo no me canso de analizar por todo lo costado la grandeza de Leonel Fernández. ¿Ustedes saben lo que es ese hombre? Ir a México. Sí. A una, a una conferencia magistral. Y allá le preparan un escenario sorpresivo, otorgándole micrófono de oro. Para condecorarlo, condecorarlo con el micrófono de oro. Oiga, es que es un hombre grande por donde quiera. Porque, oiga, comenzando de locutor, periodista, de los mejores de este país. Sí, 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 sí. Y un comunicador a carta cabal. Y un país como ese, guardarle la asociación de locutores de México. Oiga, de México. Otorgarle el micrófono de oro a Leonel Fernández. Y ponerlo en el pedestal más alto. ¿Le dan eso a Luis Abinader? No, no, de loco. ¿Le dan eso a Luis Abinader? Porque mire que lo que pasa... Oye, le han dado todo... Leonel Fernández va como a Juan Bosch. Que Juan Bosch era un intelectual natural. Y le daban todos los honores y causas en todas las universidades del mundo. Pero nunca se creyeron la última Coca-Cola de desierto. Mire la humildad de Leonel Fernández. Como trata la gente. No llega discriminando a nadie, ni empujándole la mano a uno, ni nada. No, no. Él llega saludando a la gente con esa altura, con ese cariño, con ese aprecio que le tiene a los dominicanos. Pero es que Luis Abinader no es dominicano. ¿Qué es lo que... ¿Cómo que se llama? Catalino. ¿Qué es lo que se llama? ¿Y la mujer? Sí, sí, sí. ¿Libanés? Libanés. 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 Oiga, Libanés. Él era la gente de Julio Jacín. Libanés. ¿Julio Jacín era Libanés? Sí. Los papás de Julio Jacín eran Libanés. Y todos millonarios son. No quieren saber de los dominicanos. Son sangre azul, les son malditos. No, mira, lo más grande del mundo que hay unas personas que por el mero hecho que se hagan licenciados, doctor, ingenieros, quieran entender que son las últimas Coca-Cola del desierto. No, señores. Ya todo el mundo tiene la capacidad de aprender, de leer, de irse a Google y buscar los últimos. Eso no es nada, ya. Usted no puede venir a una televisión con creerse que usted es más sabe. Usted oye, más sabe, no. ¿Qué es lo que más sabe? A Dios más sabe. ¿Usted sabe más que todo el mundo? Pero hay gente que sabe. Sí, de acuerdo. Pero hay gente que sabe. Son más sabe. Sí. ¿Qué saben más que usted? No, 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 que saben mucho, pero oiga. Son humildes porque para usted saber y para usted demostrar lo que usted es, usted tiene que ser humilde. Si usted no es humilde para usted demostrar lo que usted es, de nada le vale la sabiduría. Ahora me escribió Pipilo. Ajá. ¿Qué le dice Pipilo? Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué perdieron? Ustedes tenían el poder en la mano. Y me dice, ahora armamos un frente amplísimo. Ajá. Pero ellos no lo dirían. ¡Fantáquil! Es Vicente, ¿cómo que se llama la profesora? Sí, la licenciada, ¿cómo que se llama? Usted dice, le va el agua a la masa. No, pues la edad, pues son 15 años. ¿Usted la está mintiendo? Sí. ¿Usted no la quería mintir? ¿Usted no la quería mintir? Sí, ella es la que dirige también el Club de Leones de la Mata. Entonces dice aquí, Vicente y Nieve. Y Nieve. Mi comadre Nieve, mi comadre Nieve. Nieve fuerte. Mi comadre Nieve, yo creo que ella vive por ahí del agua atrás de hasta la cancha. Sí, sí, por ahí es que ella vive. Es que dura ella. sí, ella está como familiar a los mellizos velas por ahí. Sí, 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 se lo envió a Garabito. Sí, se lo envió a Garabito Nieve. Y a Pipilo. Y a Pipilo. Que se crean los jefes. No, no, los jefes no, los dueños del PRM en la Mata. Ellos crean que el PRM sin ellos no caminaba. Que, que, eh, lo bautizó, este grupo lo estaba bautizando como el grupo de, de Ñeñez y de, ¿el grupo de Nieve? Eh, sí, el grupo de Nieve lo estaba bautizando a Garabito y a Pipilo. Ajá. Como, la gente de Ricardo y de, y de Ñeñez. Y de Ñeñez. Y se lo lambían, se lo lambimos. Ya, sí mismo, se lo lambimos. Que ellos creen que eran los jefes aquí. Oigan. Ahora dice, Garabito, dice, dice Pipilo, que ellos armaron un frente amplio. Mira, yo quiero que usted sepa una cosa. Que los que están en el gobierno y tienen los empleos, tienen medio partido de enemigo porque ellos no han visto a nadie. Ellos no han visto a nadie. Y le da, y le da lo bonito para que se haga líder y se lo roba. Por eso que usted ve que Leonel Fernández dice, nosotros vamos a ganar con los votos del PRM, pero es una realidad. Es que a la gente del PRM de abajo nadie le hace caso. Yo tengo unos amigos míos ahí próximos. ¿Y qué están pasando? Yo tengo unos amigos míos ahí próximos donde yo vivo. No, pero ellos andan buscando ahora, inscribiendo gente para darle, para darle bono y empleo. Pues anótese. ¿Para que me den qué? Pues con lo cual, es usted que lo va a pagar. Pero, ¿para que me den empleo? Y bono, que le den los bonos. No, yo quiero funda y bono. Yo quiero, yo también. Empleo yo no quiero. Yo quiero funda y bono, que vayan a mi casa a inscribirme. Yo quiero que me censen. Y que me den una cuanta fundita. Sí. Yo voy a ver si puedo hacer la semita. Pero lógico, lógico. A ver si puedo hacer la semita. Pero yo no voy a ver la vida. Por lo que yo veo. Vea, salga de noche y visite el casco urbano del municipio de Constitución para que usted vea. Que nadie está en bombillito ya. No hay nuevo. Nadie está en bombillito. Estoy medio que barrio suyo está iluminado. Apagado está. Nadie está en bombillito. Nadie está en bombillito con esta crisis. ¿A quién acudiremos para que nos inscriba? Vamos a hablar con Pipilo y Garabito. Ajá, para que nos inscriba. Pipilo, Garabito, inscríbame la funda y el bono. Mire, yo no sé. Garabito, Garabito me da a mí. Sí, por eso que yo lo he dicho a usted. Garabito de los míos. Yo no sé qué van a hacer esta gente que está en el gobierno para ir a los sectores a hacer campaña. Vamos a hablar con Macías a ver si la gobernadora no anota. ¿Con Macías Jerez? Con Macías Jerez. No. Macías Jerez. Encargado de prensa y comunicaciones del municipio y de la provincia. Yo quiero que usted sepa que Macías Jerez por ahí por la gobernación no puede estar muy en cuenta porque yo la estoy empujando para que ella sea gobernadora. ¿Es usted lo que quiere que la gobernadora la mande más? No, no, yo no quiero que la quiten y pongan a Macías. Anda, diablo. ¿Usted quería que fuera Teresa la de Macías? No, porque Teresa la licenciada Teresa mi hermana, mi amiga. Tiene cuarto. Tiene su problema resuelto ya. Tiene que estar en su casa. Tiene que estar en su casa. Y no tiene ni siquiera muchachos chiquitos. No. Profeccionales todos sus hijos. El único muchacho chiquito que ella tiene es a Roberto que te va a dar comida a la boca. Mi hermano Roberto Morales. ¿Usted sabe que lo vi hoy con la quijaota? Sí, sí. A su amiga Chichipi me enteré. Mi amigo Chichipi. No, porque está ahí en el ayuntamiento. Es comienzo bueno que está. Sí, en el ayuntamiento. Pero vaya a ver quién habla con él. Con él no habla nadie. No, pero me saluda. A mí también. Pero usted sabe por qué no saludan. Porque saben que nosotros no hay problema. Yo creía que era Quirmin que me estaba saludando. No. Pero con la quijaota, sí. Vaya a ver si ellos saludan a Pibillo. Ah, ¿sabe qué? A quién vi hoy con la quijaota sí, lo saludé. Al cuñado de Ñeñe. Al que vive por allí de la otra de Banco Tui. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Sí. 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 Sí, pero toda esa gente que están así, Ángel, son enemigos de la base del PRM. Aquí la base del PRM está pasando trabajo. Mire, mire, yo creo que usted sepa que las escuelas, ellos cancelaron a Pibillo y no han nombrado a nadie y no sé qué es lo que pasa. ¿Y por qué? No sé. No, pero no. En las escuelas, Ángel. Los consejeros no están ni los que limpian. Bueno, o si están, no van. No, ellos lo que han dicho es que no van porque ellos, ellos, por eso, chele, que ellos no trabajan en política para ir a trabajar. Oh, ah, ah, ah. Ahora están y ciertas escuelas están cogiendo a los estudiantes para hacer limpieza de patio, para limpiar los baños y suapiar. Porque no hay, no van. Ajá, yo quiero que usted vea qué están pasando en las escuelas de estos barrios del municipio de Cotuí llenos de vasos plásticos porque también no van a recoger la basura. Mire, la basura está arropando. Mierda, yo realmente no lo voy a decir con voz de chisme. No. Yo lo voy a decir pero no es con chisme que no lo saben pero es una realidad. En voz de ruego ya a las autoridades para no referirme a nadie en particular a las autoridades del ayuntamiento municipal. Pero ya pasaron por don Gonzalo Francisco a recoger la basura. No, ya pasaron. Supe. A recoger los ramos. Sí, supe. Francisco, ya le hago. Sí. Digo, él cobra que el ayuntamiento. Gonzalo Francisco. Sí, sí. Gonzalo, ¿verdad que tú cobras en el ayuntamiento? Tiene una botellita ahí. Que no. Igual como usted me dijo a mí que se le vendió a la gente de Villagal de para allá. No, no. Él me dijo que no, que no se ha vendido. Y él se atrevió a ir a la gana. Y vaya. Él tiene una casita allá y no se atreve a visitarla. ¿Qué está oyendo, Gonzalo? Él tiene una casita allá y no se atreve a visitarla. Porque los matan para allá que se llegan leños. Venga. Él dijo uno de allá y por qué él dijo y por qué que Gonzalo no viene aquí. No, que lo engañó. Lo engañó. Pero ¿cómo así? Lo engañó. Él no me quiso decir que fue lo que pasó. Pero los engaños son con cuatro. Sí, los engaños son con cuatro. Ahora, yo lo que quiero que usted entienda una cosa. Que la Barris no tiene departamento para comprar gente. No. Que la Barris no tiene departamento para comprar gente. La Barris no tiene departamento de muchos aguizotes y habladores. No, ellos dan cuatro. Ellos son buenas. Ajá. Sí. Aquí hay un grupo de lambones que para que le den una publicidad se ponen habladores. No es la de a tal programa. No es la de a tal programa. Ah, estaba como Joaquín Jiménez en su época. No sucio que es aquí. Estaban como Joaquín Jiménez en su época cuando Joaquín Jiménez estaba en la gobernación que solamente le daban publicidad al que él decía. Y cuando estaba en el año también estaba bien. Sí. Porque es recurrente en eso. Yo lo que quiero que usted sepa es una cosa que a todo Pueco Gordo le llega a su hora. A todo Pueco Gordo le llega a su hora. Ya está bien. Está rico. Ajá. Vendiendo pecado. Vendiendo pe. Está rico. No. Está picando bien. En los programas de televisión. Está picando bien. Está picando bien. En el gobierno ¿cuánto está usando? Pecando bien le digo. En el gobierno del PRM. Ah, Dios. ¿Y cuál es el gobierno de él? El PRM. La única que creyó que era PLD fue Teresa. Arrastrado lo cagaba de puño. Viendo tantos pelederistas llevándose a un diablo. La gobernación que se hagan precios y comunicaciones. Aquí el ayuntamiento que se hagan precios y comunicaciones. Yo le dije a usted que los ñeñes lo ponen en compra y contrataciones porque hizo trabajo fuerte. Él quería ser tesorero. Tesorero. Pero compra y contrataciones es bueno. No, pero lo pusieron ahí y lo tuvieron que sacar. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. Usted no sabe. No, yo no sé. ¿Usted está ligado a él? No, 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 no. Está ligado a él. No sé que hago esos PRM. No, 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 no. ¿Con quiénes? Con esos PRM. ¿Con quiénes? Mire, aquí nadie conoce más los PRM y los PRM. ¿Qué tal tela que está aquí? Nadie lo conoce. Ay, yo para que yo. Pero hay gente nueva que usted no lo conoce. Que lo conozco a todos. Yo lo conozco a todos. ¿Usted no conoce al Negre Baiba? Coño, pero venga acá. Pero venga acá. ¿Aquimín usted no lo conoce? ¿Aquimín llegó ahí ayer? Coño, pero venga esta gracia, coño. A César Núñez usted no lo conoce. Usted llegó ahí ayer. Ellos llegaron ahí ayer. Ya vos, se han robado este pueblo. Yo me voy a quedar callado. ¡Diablo, qué abuso! Esto me llama una burla a un pueblo, señores. Ah, que mire. Señores, qué burla este pueblo. El PRM tenía unos diputados que eran de Cebicos. Un diputado que era de Cebicos. ¿Qué se no lo conocían? Igual que la de... César, César. No, un diputado que era de Cebicos tenía el PRM aquí. Sí, pero era un tan César que yo qué. De Cebicos. Sí. Igual que esa que está ahí. Esa que está ahí no lo conoce. No lo conoce nadie en la provincia. Ahora, bueno, no sirve para nada. Porque esa mujer debería estar peleando por Cebicos por un proyecto de ley para que le lleven energía 24 horas a Cebicos. No, que le hagan unos multifamiliares para Cebicos. O sea, que haya un proyecto para Cebicos que no sea el proyecto que le da por pisar al ayuntamiento. Un proyecto para Cebicos. O es que la gente de Cebicos se conforma por los locos que ella le hace en esos callejones. Parece, parece, parece. No, pero ella le gusta con un nombre de guandules que ya... Bueno, porque yo le he visto comiendo la boca. Metiéndose esos cucharos en la boca. ¿Es igual que el diputado de Fantino? ¿Usted sabe lo que es ese tipo como diputado de Fantino? ¿Y usted no ha dicho que ha dicho Fantino y Ede? ¿Usted no ha dicho nunca nada por Fantino? No. ¿Está en Concepción? Fantino está vivo porque tiene ese muchacho síndico ahí. Sí, señor. Y el muchacho salió duro. Sí, sí, sí. Y le ha demostrado capacidad. Por eso que Quimín... Ah, pero usted sabe que yo supe que Quimín no inaugura nada aquí porque corriendo le da la sucienza que aquí... Y se va con Fantino que está limpio. ¿Tiene que ser? Bueno, pero él inauguró allá un camión reconector de basura que le compró un fumizar. Ese está nueve. ¿En Cebicos? Nuevecito. ¿Y por qué aquí lo que cobró son cocodrilos? No, nuevecito allá está ese camión. ¿Y por qué aquí en el municipio continúa que hace un cocodrilo y recibe más dinero que Fantino y que Cebicos? No, que todo el municipio. Ajá. Sí. ¿Y por qué en los otros municipios hay mejores proyectos que aquí en Cotuí? Por ejemplo, mira ahí en la mata hizo una cancha. Si usted va a la cancha de la escuela primaria y la cancha no tiene tablero. La cancha del barrio Libertad no tiene tablero. La cancha... Mira, por ejemplo, por aquí en la... No, yo me pregunto a los cuartos del ayuntamiento de aquí de Cotuí le cobran el 5% que ellos le cobran a los demás ayuntamientos. No. ¿A de aquí no le cobran? No. Pero acá... No, de aquí no. De aquí no. Dejá a los otros que ellos lo cobran. Mire, la escuela de los... de... de... Vamos a ver si tenemos un videíto o no. Vamos a ver. Ay, Dios mío, este pueblo... Miren, la escuela de aquí de... del lado atrás de donde está la... la... Oficonsa. Oficonsa. De noche, por ahí, de que cruza que no hay una lámpara perdida en parte. En parte no hay lámpara perdida. Es decir, que los estudiantes que estudian ahí de noche ya usted sabe cómo... No, hay uno que no estudia de noche. Sí. Sí. Hay maestros de noche. Yo doy la clase, ¿no? Sí, doy la clase. No quiere que ella aprenda contigo. Solo video de que hay. Sí, pues arranca con ese video que debería que tenía ahí. Arranca. Ahí está. Apaga la mierda, coñazo, coño. No te vayan a cerrar esta mierda, coño. O el mundo, para afuera. No me paren este, mamacuevo. O el mundo, para afuera, coño, que no te vayan para arriba. Coño. Vamos a bajar, coño, que te vayan a cerrar, mamacuevo. Coño. Ahí está pronto esa baila, tengo ahí. O el mundo, coño, para la policía, relajate, viejo, eh. Eh... Eh... con los legisladores del país haciéndose leyes en contra de la delincuencia. No, pero lo mejor que se puede hacer. Digo, yo no critico los delincuentes de ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque los delincuentes de ahora, este derrame de delincuencia que hoy tenemos es producto de este gobierno. De los 500 dólares. De este gobierno. De este gobierno que ha creado. Porque cuando un gobierno eh... lleva a un país hasta el extremo como lo ha llevado este sin respeto, sin creibilidad porque tenemos un presidente que las 24 horas se la pasa hablando prometiéndole cosas a un pueblo y no llegan ninguna soluciones. Ninguna soluciones llegan. ¡Palacio y Picasso! ¡Palacio y Picasso! ¿Cómo diablo puede haber obediencia cuando no hay... tenemos un presidente que lo que dice en la mañana se pierde en la tarde. Ángel, en el mes de marzo Dios mediante van a comenzar las oficinas de estados ahí donde está la policía. En el mes de marzo del año que entra. Ellos la van a hacer. Sí. Ya están poniendo bloques en agua. Claro, usted es un nombre incrédulo. ¿Sí? Usted es un nombre incrédulo. Sí, ellos van a pasar los... los... el año y pico que queda rompiendo roca allá. ¿El agua? Eso lo convirtieron en una mina fue... ¿Eso es para... Una mina? ¿Eso es para qué? Hacer negocios. Una mina de toca. Sí, una mina de toca. Una mina de toca convirtieron eso. Y usted va a ver que eso lo van a rebajar bajito sacándole toca de ahí. A nivel de la calle a nivel de la... Ah, ah, ah. ¿Y qué le dijo eso a usted? Obvio. Yo vi la... Ángel Custodio y Pani Acosta estuvieron con ustedes. Hasta mañana miércoles Dios mediante. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.